Música Y si ya tenés un par de médicos de las lesiones los de Mateo, los de Tucio, los de Patricio Rodríguez La análisis de partidos, ¿te acuerdan para vos? ¿Me dedicas y no te acuerdan para vos? ¿Te acuerdan para vos? ¿Te acuerdan para vos? ¿Te acuerdan para vos? 3 a 0 Siento que en el segundo tiempo nos relajamos un poco y dejamos que hacer el rival dejamos hacer lo que tenemos que hacer, tenemos la pelota tuvimos unos 20 minutos que tenemos siempre por suerte hay muchas goles y después lo pudimos definir al final pero fuimos justo ganando con respecto a Lucio, tiene una contractura tiene un golpe, se contracturó en la otra pierna Mateo se dobló la rodilla pago también que me hice la rodilla nos dobló la rodilla esperemos que no sea nada hoy por hoy ese es el diagnóstico después hay que hacerle los estudios a todos Por la semana particular, por decirlo de alguna manera que me vieron, ¿valorás doblemente este triunfo de hoy? Es un triunfo importante porque sabemos lo que estamos jugando así que es un triunfo importante, nada más ¿Sufriste tú, Julio? ¿Se te pasó por la cabeza en algún momento los otros partidos? el del Gois, el del Vélez, ¿en algún momento? Sí, obvio que sí, pero más que nada porque nosotros dejamos de hacer cosas dejamos de manejar la pelota, cosa que es nuestra mejor herramienta nos ha pasado un montón de partidos y bueno por suerte hoy con Olimpo hicimos dos goles y nos alcanzó vamos a hacer otro más pero tenemos que mejorar en eso seguramente el tiempo de estar juntos nos va a dar no hay equipo de juego de montanuto bien pero nosotros cuando jugamos mal tenemos que ser sólidos no tenemos que recibir el cambio ¿el último cambio era por Mareke o era por Mareke? no, ahí escuché que están diciendo no son las cosas que cansan a todos uno ya tiene bastante llamadas pelotas porque hablan todo el día bolideces Casas, les voy a decir, me vino a decir al banco que Mareke le iba a apuntar porque no lo aguantaba porque estaba protestando entonces lo escucho por otro lado que dice Mareke no quiso entrar y la verdad que Luca está mal porque escucha todo eso y Luca es un pie espectacular que suma del lugar que esté igual que Kuki entonces a mí me duele todo eso me duele y molesta no sé, ¿cómo lo va a querer entrar? Gustavo no fue a calmar porque estaba creo que como una jugada ahí de Oxide y con Broder Luca con buen sanguino y todo y todo y la parte de la Maxi y 5 amarillas dentro de la cancha y Casas lo vino a divertir y como no se tranquilizaba con el profe fue el EMA y le dijo, yo lo mando a decir para que se tranquilice y no hable más y ahí seguramente alguna gente pensó que siempre piensan para mal y no es así, ¿no? entonces creo que es el momento que tiene que estar la gente jugadores, cuerpo técnico y respaldar también los directivos en este momento porque tenemos que salir todos juntos yo creo que todos tenemos que estar juntos como si hubiera alguna vez y en estos momentos mucho más después como dije la semana pasada las cuentas las hacemos al final y si quieren enojar conmigo, con los jugadores, con quien quieran al final porque hoy estamos todos en este barco y los tenemos que sacar adelante y me parece que tenemos que apoyar todo tanto a jugadores comparadas como a los jugadores y después si quieren me agarré a hacer un grupo técnico en total somos menos pero me parece que es el momento que tienen que sumar de todos los jugadores, ¿no? y tienen la puya ¿cómo te va Turco? estamos en vivo para el M820, solo rojo te pregunto si percibiste una merma notable en lo físico en el segundo tiempo esto es un juego de fútbol y si estamos cansados aficionados de que yo no podía hacer 4 opciones de goles después de poner la minera ahora mismo pasó lo mismo esto es mental es un tema mental y más que nada futbolístico porque dejamos de dar la pelota al compañero dejamos de tocar, dejamos de salir jugando entonces, si vos empezás a salir de la pelota y no empezás a tener es normal que el rival te meta en el final tú te vas a equivocar, hace un gol entonces todo lo psicológico esto es así si vos en tu mano sabes que en la esquina roban te vas a poner otra esquina y acá también estás en un gol te agarra el miedo y genera desconfianza entonces, cuando nos acordamos un poquito más pudimos haber hecho el tercero pudimos haber hecho otro más León El Padre otro que tuvo Freddy Clarit yo creo que que es todo mental todo mental que voy a repetir que tenemos esos 20 minutos en todos los partidos a veces lo tenemos al principio con Contra Boca lo tenemos al final como Contra Lois lo tenemos con El Limpo en el primer tiempo lo tuvimos hoy en el medio del segundo tiempo entonces en esos minutos que tenemos mal con San Lorenzo que vimos también en el segundo tiempo en el medio del segundo tiempo tenemos que hacer el sol y no recibir goles lamentablemente cuando jugamos mal en ese 20 minutos recibimos goles ¿Vas a hacer un poco de lucha de San Lorenzo mañana? y todos queremos que que no hagan los que están pidiendo la licencia esa es la realidad tanto Boca como San Lorenzo Romiano son todos pendientes de esos resultados porque están en la lucha con ellos y para lo menos sería muy importante sacar 6 puntos quedando 12 por jugar esa es la realidad acabas de ganar un partido importante independiente que es el club como vos dijís ¿le puedo pedir una reflexión de iracán sobre lo que pasó no? no, no no lo dije en el final ¿qué más? Turco ¿cuál es lo importante era que entre Silbera un vuelo más hoy y sobre todo que pueda contratir? primero que Silbera no jugó porque no entrenó dos días nada más después todo lo que se dice fue a cenar se le dio a tomar algo y el otro día se levantó del estómago el mismo lo entrenó el mismo lo entrenó diferenciado y por eso jugó el taño esas son las decisiones que uno toma y después entró lo hizo bien hizo un gol así que cada uno se puede educar el que está y es muy importante para nosotros que se quiera un buen y otra aparición importante nuevamente es el pato quizás ahora sí el pato ¿no? porque no fue solo en la fecha pasada se me puede estar bien sobre el primer tiempo desnivelando y generando la diferencia si, si la verdad que que jugó muy bien y ojalá que sigan este crecimiento es muy importante para todos nosotros nos ayuda y para el club ¿no? porque es un jugador que sigue creciendo va va a dar mucho mucho una parte económica eso es muy importante ¿alguna pregunta más? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal?